Con la presencia de autoridades municipales, empleados y público en general, se dejó esta mañana oficialmente inaugurada la nueva playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus. En el lugar se realizó el diseño de estacionamiento de vehículos particulares y la reorganización de la circulación, colocando cordones delimitadores, así como también trabajos de pintura, el movimiento de suelo, más el compactado y el enripiado. En su alocución, el intendente aseguró que la obra mejorará la circulación en el lugar. Hoy le damos formalmente inauguración a esta playa de estacionamiento de la estación terminal de ómnibus, que creo que tiene una importancia para ordenar el tránsito, una importancia incluso no solo para el terminal, sino para la gente que también disfruta el parque central en su acceso norte, y que va mostrando el diseño de la ciudad que queremos. Además, se descubrió el busto de Amadeo Sabatini, ex gobernador de la provincia de Córdoba, por quien recibió el nombre a terminal de ómnibus en el año 1997. Cabe destacar que este busto es una obra del artista local Fabián Maldonado. Por otro lado, la estación terminal de ómnibus, que se llama Amadeo Sabatini, creíamos conveniente que también tenga un busto de reconocimiento a este hombre, ex gobernador de la provincia de Córdoba, electo en noviembre de 1935, y asumiendo su mandato en mayo de 1936 hasta 1940. Tuvo 4 años como gobernador, farmacéutico y médico de Villamaría, creemos que es importante mostrar estos mensajes que nos dejaron estos hombres, que vino la función pública para aportar, y después se volvió de 4 años a su Villamaría natal, en donde terminó sus días como médico, humildemente y en austeridad. A su vez, cuando fue gobernador de Córdoba, tuvo una obra trascendente, solo 4 años, y él decía, agua para el norte, caminos en el sur y escuelas en todos lados. Esos fueron sus 3 ejes de trabajo y así lo hizo. Por otra parte, Rescato leía días pasados su sentir, él se sentía y vivía con un fuerte pensamiento irigoyenista, siguiendo a Irigoyen, y decía que lo seguía no por seguir sumisamente a la voluntad de un hombre, sino entendía que el irigoyenismo encarnado de Irigoyen era un pensamiento en marcha, o sea, seguía una idea, no seguía un hombre, y no lo decía por impulso, sino lo decía por convicción. Y la idea de Irigoyen era a favor del trabajador y del desposeído, y en una lucha eterna contra los privilegios. Así que creemos que esos mensajes que nos han dejado estos prohombres, y que fue gobernador, que lleva el nombre, la terminal, nos parece muy importante que hoy podamos descubrir su gusto.